¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo unboxing, el día de hoy tenemos a Ben 10 OVNITRIX Está fantástico, que se transforma en un escenario, en un micro escenario Ahí está Ben 10 y tiene la catapulta, tiene el escenario, tiene la celda, tiene la cámara de alienígenas Todo un playset maravilloso en este OVNITRIX Y pues ¿qué les parece si lo abrimos? A ver qué tal está Y aquí está el instructivo o las calcomanías y pues vamos a ver qué trae Aquí están las pegatinas y el instructivo para empezar a armar a nuestro OVNITRIX Aquí se abre y aquí tenemos que poner unas de las estampas que van acá Y pues vamos a ver el escenario, vamos a sacarlo de su presión Y nuestras figuras que es obviamente Ben 10 y el malvado gran anulación Así que pues vamos a sacarlo Y ya tenemos afuera, aquí está Ben 10 que está bien padre porque tiene puntos de articulación en las piernas Eso está bien bonito, es de un plástico suave, también sube y baja un brazo, los dos brazos Ah ok, uno, dos brazos, está súper bien Y tiene uno, dos, tres puntos de articulación Está bien padre porque está bien chiquitito con el tamaño de mi uña Y gran anulación, tenemos, miren qué padre Esto está muy, muy bien diseñado, bien bonito con este plástico transparente Tiene, mueve sus brazos y también sus piernas, ¿no? Está súper bien y pues vamos a ver el OVNITRIX Y aquí tenemos el OVNITRIX Tenemos todas las piezas y pues vamos a armarlo y a ponerle las pegatinas Ya Y ya está listo Y aquí tenemos nuestro OVNITRIX Tan 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 Este que te lo puedes llevar a cualquier lado Y o sea si me queda a mí, le queda a cualquier persona, está increíble Y si queremos llevar nuestro OVNITRIX a cualquier lugar, bueno pues ya lo tenemos Pero podemos jugar con él, entonces nada más lo desabruchamos Lo convertimos en un playset Y miren aquí le bajamos esto Y le bajamos acá Y después nada más abrimos Tan 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 Este sube así, este se abre de esta forma Aquí tenemos un set Y abrimos Cha cha chan, cha cha chan Ahí está Y está increíble Aquí lo pueden ver Aquí tenemos la cámara alienígena Falta va a ponerle el cañón Se abre esta escotilla de aquí Ahí está Y aquí ponemos este cañón Aquí tenemos que se dividen una, dos, tres pisos Está increíble Y podemos poner a nuestro villano Y a nuestro héroe Y podemos jugar También tenemos la opción de que bueno Atrapamos al villano Lo lanzamos O tenemos a nuestro villano Y lo podemos poner en la cárcel Aquí está la cárcel Se escapa de la cárcel Y se baja Podemos poner a Ben 10 En su cámara de aliens Disparar el proyectil Está súper bien Porque pues te lo puedes llevar a cualquier lugar Este micro set de Ben 10 Que es el Omnitrix Que se transforma en un micro set Está fantástico Y para llevárselo Nada más tenemos que cerrar todo Poner aquí en nuestra arma Ponemos aquí a Ben 10 Bajamos esto Cerramos Cerramos aquí Cerramos acá Ahí está Y ponemos en la muñeca Nuestro Omnitrix Y ya está Y bueno pues Este fue el unboxing Del micro escenario De Ben 10 De el Omnitrix El micro escenario De Spin Master Yo soy Bernardo Méndez Y nos vemos en la próxima En Juegos Juguetes Inconexionables Sigamos jugando